Bien, muy buen día con todos y con todas. Son exactamente las 8 de la mañana del día viernes 25 de enero del año 2013. Les doy la más cordial bienvenida a todos los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, también a aquellos vecinos que nos están siguiendo a través de las ondas de MiraTV. Y hoy nos acompaña aquí en el Comité de Seguridad Ciudadana Enrique Cáceres Villena. Él es un alumno del Colegio Adventista, tiene 15 años y está participando de la buena práctica que nosotros tenemos que se denomina Un Día con el Alcalde. Me acompaña las actividades que tengo para irle mostrando cómo se trabaja en la municipalidad y también para ir recibiendo algunas ideas de los jóvenes estudiantes del distrito. He visto cuando Enrique ha postulado que él tiene algunas propuestas, algunas ideas que también le gustaría hacer llegar a la municipalidad para mejorar siempre su distrito y para hacer que todos contribuyamos con él. Hoy día tenemos una exposición que pedimos la semana anterior de cómo funcionan nuestros radios Tetra, el sistema de comunicación. Como todos sabemos, la municipalidad ha hecho un esfuerzo muy importante de haber adquirido 350 radios de este sistema troncalizado Tetra. Y aparte de ello, no solamente se han adquirido, sino que han sido también compartidos en algunos números con los bomberos y las dos comisarías del distrito. También hemos compartido con la comisaría de turismo y con otros elementos que hacen la seguridad justamente aquí en Miraflores. Una de las cosas que tiene este sistema es que tenemos hasta ocho frecuencias que se pueden utilizar independientemente, pero también podemos nosotros juntar toda la información o todas las comunicaciones. Sabemos que frente a una ocurrencia de una situación de emergencia, también podemos usar un botón antipánico y hacer que todas las partes involucradas estén debidamente comunicadas. Una de las bondades del sistema Tetra es que no se cae frente a una saturación por algún tema de emergencia, como pueden ser los teléfonos u otras radios que se saturan y se terminan cayendo, como se dice en el argot cotidiano. Hay un beneficio en adición también con estas radios que hemos comprado que tienen georreferencia. A través del GPS se puede ver exactamente dónde están ubicados los serenos o las unidades que están dotadas de estos radios sistema Tetra. Vamos a ver dentro de un rato una muestra de esto, porque además cada tres minutos la municipalidad recibe la información de por dónde se están desplazando o dónde se encuentran los miembros que tengan este tipo de comunicación o sistema de comunicación. Quiero resaltar que este es un esfuerzo muy grande, estamos hablando de casi un millón setecientos mil soles y también nuestro compromiso, lo hemos dicho de cara a todos los vecinos, es que nosotros no vamos a cejar en esta lucha contra la delincuencia y vamos a seguir adelante dotando de recursos, de capacitación a nuestro propio personal y sobre todo tomando decisiones que contribuyan a hacer de Miraflores cada vez una ciudad más segura. Sin más, le voy a pedir al señor César Castillo que nos pueda hacer la exposición de cómo funciona el sistema y cómo también tenemos nosotros la georreferencia de esta situación. Pero antes de entrar al tema, hay que hacer algo que formalmente nos corresponde, cuál es pasar la lista del caso para ver cómo está el quórum y si estamos debidamente instalados. O sea, yo veo el quórum pleno, razón por la cual puedo decir que estamos instalados, pero vamos a cumplir con la formalidad. Señorita Secretaria General, por favor, sírvase pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. En representación del señor Juan Briseño Pomar, Secretario Técnico del Comité, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. En representación del Comandante PNP, Néstor Pita Herrera, Comisario de la Comisaría de Miraflores, Mayor Carlos Castañeda Rojas. Comisario de Lima Sur de Turismo, Jorge Alberto Shepeana Payano. Comisario de San Antonio, Comandante PNP, Óscar Emilio Guillén Cardona. Comisario de la Comisaría de Familia, Mayor PNP, Shirley Asto Vargas. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier, Javier Ergen Bosman. Juez de Paz Letrado, Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Ay, corón, señor alcalde. Muy bien. Entonces, ahora sí, con este corón pleno que yo agradezco porque demuestra, como decíamos en anteriores oportunidades, una voluntad clara de estar y de participar en el Comité de Seguridad Ciudadana. Vamos a darle el uso de la palabra al señor César Castillo para que nos pueda hacer una explicación de cómo funciona el sistema TETRA desde una perspectiva técnica. Adelante, por favor. Señor alcalde, muy buenos días. Miembros integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, tengan ustedes muy buenos días. Es cierto, como es de conocimiento público, la municipalidad ha adquirido 350 radios TETRA, tecnología actual. Y quería empezar con la definición. ¿Qué es TETRA? Por favor, la siguiente. TETRA son ciclas en inglés. TETRA es un estándar que fue desarrollado por el Instituto Europeo de Estándares y Telecomunicaciones a solicitud de la Unión Europea. Con qué finalidad se desarrolló el TETRA para poder unificar todos los equipos de comunicación que habían en ese entonces, las radios convencionales y otros equipos, y no tener diferentes tipos de comunicaciones por el estilo. Con esa idea fue que la Unión Europea decidió que se creara el sistema TETRA, que básicamente es un estándar. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características, las bondades, las ventajas que nos brindan usar esa comunicación, este sistema TETRA? Pues podemos tener llamadas individuales, llamadas grupales, llamadas de difusión, de emergencia. Nos permite también hacer operaciones de modo directo, como si fueran un equipo de celular. También nos permite poder hablar en canal abierto, mandar SMS y nos da una ubicación georreferencial a través del GPS. Estas ventajas no las podríamos tener con el sistema de radio convencional, las radios antiguas que usábamos. Entonces, esa es la gran importancia de contar con TETRA. Actualmente también se viene hablando de TETRA 2. Básicamente quiere decir que tiene lo mismo del TETRA 1, la diferencia que puedes enviar imágenes a tiempo real. Pero hay un tema muy importante que se viene usando, que para poder desarrollar TETRA es un tema muy costoso. Es un tema que pocas empresas europeas están certificadas y son pocos los países europeos que están utilizando ese sistema porque incluso actualmente está en prueba. La siguiente. Y esto lo dice el último congreso celebrado en Dubái. En Dubái, el mayo del año pasado, del 15 al 17, se celebró. Se reunieron todos los desarrolladores de este sistema y en ello llegaron a la conclusión de que faltaba mucho para poder llegar a desarrollar básicamente esa plataforma de TETRA 2. porque uno por el tema de que el costo era demasiado elevado y otro porque demandaba mucha tecnología. Entonces, básicamente actualmente está en prueba y básicamente no se está llevando a... no hay empresas que lo estén fabricando. Entonces, como le dije en una diapositiva anterior, lo importante es que también nos da una posición georreferencial y eso es lo que tenemos ahorita en la central alerta Miraflores. Puedes pasar al GPS para poder hacer la ubicación. Esto es como estamos monitoreando en tiempo real en la central alerta Miraflores. Todo nuestro personal, todas las flotas de seguridad ciudadana. Ahí podemos ver íconos de diferentes formas. Hay personas, son nuestros personales de servicio táctico, las unidades móviles, el personal que va en moto y también tenemos a nuestras ambulancias. En la parte superior, en el lado izquierdo, podemos ver un signo de una cruz. Es nuestra ambulancia. Esto nos arroja también un historial para un seguimiento posterior interno nuestro de poder ver por dónde han hecho su patrullaje y si han dejado alguna zona descuidada. Eso nos permite a nosotros poder monitorear constantemente a nuestro personal de seguridad ciudadana a cada uno por área. Entonces, eso es lo importante que... Aparte que la comunicación es una comunicación constante, los tenemos que o referenciados y eso es lo que nos puede brindar... Ayer, la otra, por favor, la presentación. Esas son las bondades que nos brinda Tetra. Eso es básicamente lo más resaltante. Pues, si tienen alguna consulta, estoy ahí para poder absolverla. Gracias. César, yo quisiera que se regrese al mapa por un momento y yo voy a permitirme ir hacia el ecran y hacer algunas, digamos, voy a provocar algunas preguntas con relación a esta situación. Mientras tanto, yo quisiera que tú pongas en la misma frecuencia estas dos radios Tetra para ver cómo y demostrarle aquí a los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana cómo funciona el botón antipánico. Porque si tuviésemos muchas radios del otro lado, podríamos accionar el botón antipánico y ver cómo se prenden automáticamente las otras radios. Lo hemos hecho ahora en la mañana en una demostración a un medio de comunicación. Pero vamos a hacer acá una cosa simplificada mientras que yo me acerco a ver el tema georreferenciado y provocar algún tipo de conversación o preguntas en función a esta intervención que yo voy a tener. Mientras tanto, voy dando esto para la preparación. A ver, César, tú que has explicado claramente estos temas. Quizá desde donde nosotros estamos o la gente que nos sigue a través de las cámaras de MiraTV no van a poder percibir claramente los íconos. Pero acá tenemos un auto, tenemos una moto, tenemos la ambulancia que se mencionaba y tenemos otros colores. Entonces, quiero que puedas explicar por qué los colores que están un poco más amarillentos acá. Yo tengo la respuesta porque conozco el sistema, pero quiero que tú puedas explicar por qué esa diferencia de color. Es cierto. El GPS viene prácticamente es parte del equipo. Cuando un equipo de GPS está demasiado cerca a estructuras fuertes, sólidas, como son grandes edificios o sótanos, la señal baja. Entonces, cuando la señal baja, eso quiere decir que en el GPS se refleja un poco más clara. Más tenue la señal. Es correcto. Sabemos que aquí hay una comunicación que no es la más óptima. Por alguna razón. Así es. Que puede ser exceso de edificios o estar en un sótano, etc. Ahora, los colores rojos, ¿qué significan? Los colores rojos básicamente significa que esa es la última posición que nos arroja el GPS de cuando la radio estuvo operativa. Quiere decir que en circunstancias, la persona que la tuvo la radio, en algún momento su batería se descargó y eso es, mientras que él se trasladaba a la recarga de batería, ya me arrojó el GPS esa última posición, ¿no? Ese es básicamente el... Muy bien. Y lo otro, disculpe, lo otro es que también hay radios que se encuentran cargando, ¿no? Esas básicamente son las dos respuestas sobre él. Muy bien. Y también podemos darnos cuenta que el distrito en sí está, como decimos, de alguna forma, saturado. O sea, hay comunicación en todo el distrito. Saturado en el buen sentido de la palabra. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que hay más o menos por kilómetro cuadrado cuántas radios a disposición de los vecinos. Estamos hablando de 14 radios por kilómetro cuadrado. 14 radios por kilómetro cuadrado de comunicación en actividad. Lo cual es realmente bueno porque nos permite que la comunicación sea muy fluida y muy completa. Pero algo que también dijimos, y acá están los miembros del comité que son parte de esto, la compañía de bomberos tiene radios que han sido asignadas. O sea, podemos estar en comunicación. Las dos comisarías del distrito tienen radios que están asignadas. Entonces, esto permite realmente generar una cobertura interesante. Ahora, como yo soy bastante perspicaz, veo que hay una radio que está en rojo, que está fuera de la jurisdicción. No sé si se habían dado cuenta de ese detalle. Entonces, yo ya le pedí al coronel Vega que verifiquen, y esto se va a verificar por GPS porque está hasta fuera de la jurisdicción. Hay que chequear eso. Siempre es bueno, porque no vaya a ser que alguien se haya ido, hace rato no se reporta. Esto se refresca cada tres minutos. Cada tres minutos se está refrescando. O sea, inclusive la oscilación de la pantalla es menos de tres minutos. Pero cada tres minutos nos da una referencia real de dónde está y cómo están. Entonces, hay que chequear ese tipo de cosas porque no vaya a ser que haya alguien que no esté haciendo un acto correcto o que se haya descargado. De repente, cuando la persona está fuera de servicio, tantas cosas que se pueden dar. Hay que chequear eso de todas maneras. ¿Alguna pregunta? Perdón, ¿hasta acá? ¿Ninguna? Yo dije que iba a provocar preguntas, pero parece que no hemos provocado nada. Sí. Comandante. Señor alcalde, buenos días. La consulta es, ¿qué alcance tiene esa radio, por favor? Esa radio tiene, para comenzar, cubre todo el distrito. Pero para seguir, tiene, por ejemplo, hacia el sur, 80 kilómetros. Y hacia el norte, podemos llegar hasta Santa Rosa. ¿Y por el mar? ¿Cuántos kilómetros son al mar? Cubrimos más allá de las islas San Lorenzo y las islas que están en la zona del litoral. ¿Cuántos kilómetros sean? Estamos hablando de unos 10 a 15 kilómetros. Unos 10, 15 kilómetros hacia la zona del mar. Lo interesante es que todo nuestro distrito está cubierto, debidamente cubierto con este tipo de comunicación. Pero también podemos comunicarnos con otros distritos de Lima que tienen el sistema. Y me estaban mostrando que con Surco, con Barranco, o con San Isidro y Surquillo, hay comunicación a través de la radio Tetra. Sabemos también del esfuerzo que está haciendo la policía a través del Ministerio del Interior, que están en un proceso de adquisición. Cuando se tenga eso, también la comunicación va a ser mucho más fluida y con mayor alcance. Entonces, nosotros hemos dado un paso importante que nos permite luchar contra la delincuencia y que va a venir todavía más reforzado si es que se termina de comprar las cosas por parte del Ministerio del Interior. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora Juárez. Buenos días con todos. Quisiera saber por qué hay, por ejemplo, en el mapa, en la parte central, básicamente, como que hubiese más, una mayor congestión de personas o vehículos, no distingo bien, y hay otras zonas en las que parece que hubiese menos personas asignadas, no sé, ¿no? De acuerdo, es una buena pregunta. Esto se va a ir moviendo, además, lo van a ir viendo. Mucho depende de tácticos, mucho depende de tácticos en la zona y esto responde a estadísticas integradas a un verdadero mapa del delito que nos lleva a tener más concentración de personal en determinados lugares y esto es lo que podemos ver. Ahora, cuando abrimos el plano nos damos cuenta que no es tanta la saturación, parece más cuando el plano se concentra, ¿no? Pero es una buena pregunta y que la respuesta directa es que esto responde a situaciones de disposición en virtud del mapa del delito. Lo conversábamos hoy día justo temprano, en la mañana, con el coronel Vega, y justamente esa era la respuesta que tenemos nosotros para poder compartir. ¿Alguna otra pregunta? La señora Carmela, dos preguntas me hace así, ¿no es cierto? Adelante, adelante. Buenos días, señor alcalde. La pregunta es sobre el hombrecito que está afuera y como sabemos que hacemos el trabajo de cruzando fronteras, ¿no es que ha salido a otro distrito con la radio o no? Sí podría haber salido, esta es la frontera, que está hace rato que está apagado, esto está en rojo, nos permite hacer un seguimiento y lo más importante, señora Carmela, es que esto nos deja un historial. Podemos hacer un seguimiento de dónde han estado las horas, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo se puede tener ese historial, César? Por todo el mes. Todo un mes de historial. O sea, podemos hacer un seguimiento muy claro del comportamiento y o del uso de las radios. ¿Otra pregunta? Quería aportar algo. Sí, querías aportar algo, por favor. Es cierto, nos genera un historial para la ubicación del GPS, pero también nos genera un historial para el tema de comunicaciones. Todo lo que conversa nuestro personal, también esa información es almacenada para saber y después poder cruzar informaciones cuál es el tiempo de respuesta que se dio e ir midiendo nuestros tiempos de respuesta. ¿Y esa información también es de un mes? ¿Lo de las conversaciones? También. También. O sea, hay otro elemento que nos ayuda muchísimo, que es que los propios serenos saben que tiene que haber un uso adecuado, porque si no hay un uso adecuado, eso puede quedar hasta grabado y va a ser usado debidamente, si es que hay alguien que no usa bien la radio, en contra de esa persona que no usa la radio. Por eso que esto nos da, nos ordena, nos ayuda, es una herramienta, pero nos ordena también a tener una mejor capacidad de comunicación. Nos ayuda bastante con el tema del botón de comunicación. Muy bien, ahora, si no hay otra pregunta, no sé si alguien quiere... Lo veo al señor Carrera que está pensando qué pregunta. Ya se animó, ¿eh? Ahí dije voy a provocar preguntas acá. Sí. Tengan todos muy buenos días, señor alcalde. Más que pregunta, es una satisfacción. Y satisfacción porque esto, el vecino organizado en un presupuesto participativo, conjuntamente con el Burgo Maestre y las autoridades ediles, pueden traer estos adelantos a nuestro distrito. Además, agrego, yo sí conozco el tema, he hecho un seguimiento y agradezco al señor Castillo y lo felicito por su exposición. Pero algo que quiero resaltar es una crítica que hace mucho tiempo recibí, la traje y ahora acá está. Gracias a estas radios, todos los serenos, todos, sin excepción, por servicio, se encuentran debidamente comunicados con la central o con el compañero o con su supervisor. Esto quiere decir que todo elemento de seguridad ciudadana, de emergencia, de auxilio mecánico, inclusive los bomberos, la Policía Nacional y Defensa Civil, fiscalización, inclusive, por acá me dicen, ya estamos todos en una sola, en una sola familia, como en los proyectos deportivos, todos somos, estamos en un mismo bote, hay que poner las cucharas y remar en perfecta armonía. Esto me trae bastante satisfacción, ya podemos caminar, tenemos a los serenos, el de la esquina, el de más allá, comunicados. Eso es lo que yo quería, más que pregunta, resaltar, señor Alcán. Gracias. Bien, este, vamos a hacer ahora una muestra, ¿cuál es la que va a recibir? Esto lo recibe. Pon la que va a recibir, vamos a hacer una muestra aquí, acá en este, en este bordecito. Una muestra de cómo funciona el botón antipánico, damos la bienvenida a la funcionaria, que se incorpora al Comité de Seguridad. si alguien aprieta este botón naranja que está acá, está la radio, acá está el botón naranja, si se aprieta durante tres segundos, se activa la comunicación en los otros, ahí están escuchando ustedes, están escuchando lo que yo estoy hablando. esto, si hubiese, esta es una frecuencia de prueba, pero si nosotros hubiésemos activado las frecuencias de todos los serenos, estarían escuchando todo lo que estamos hablando en estos minutos. ¿vieron? Activamos nosotros el botón antipánico y estaba automáticamente recibiendo y escuchando lo que nosotros hablábamos. Eso es lo importante, lo interesante de este sistema que nos ayuda a estar todos comunicados muy rápidamente. Bien, creo que hemos podido mostrar las bondades más generales de este sistema, que es un sistema como ya se ha explicado, troncalizado, y que hemos puesto nosotros al servicio de los vecinos miraflorinos. Nosotros también hemos dicho en más de una oportunidad que este es un grupo de personas muy comprometido este comité de seguridad, pero que trabajamos fundamentalmente ¿para quién? Para personas, para seres, para los vecinos miraflorinos. Este es un esfuerzo y ahora hay que usar el esfuerzo o el recurso adecuadamente para seguir bajando la incidencia delictiva. Con gratitud yo tengo que ver que la última semana que vimos a su vez las estadísticas integradas, el índice general sigue bajando. Y les conté creo a algunos una anécdota de que me había entrevistado una periodista una semana o algunos días antes y yo había comentado que según la última información que tenía nuestra reducción del impacto delictivo era de 5%, pero en la última exposición vimos que esto todavía era mayor, 16% más. Entonces seguimos avanzando y ese es el gran compromiso que tenemos nosotros para que cada vez tengamos una comunidad más segura como es Miraflores. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a continuar con nuestra agenda que tenemos para el día de hoy. Está la señora Amelia Cabrera que es directora ejecutiva del programa La Chay del programa de niños de la calle del Ministerio de la Mujer. Le damos la más cordial bienvenida también al comité y creo que usted traía una exposición sobre la problemática de los niños, niñas y adolescentes en situación de abandono en las calles. Entonces le damos el uso de la palabra por favor para que pueda hacer la explicación que nos ha traído gentilmente esta mañana. Tengan ustedes muy buenos días señor alcalde agradecemos la invitación desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables así mismo también de la mayor PNP Chile y ASTO que gentilmente a través de estas coordinaciones que hemos venido haciendo aquí en Lima estamos nosotros presentando el día de hoy ante este comité lo que es el programa YACHAY cuáles son nuestros objetivos y cómo nos estamos proyectando en este año atender la problemática de la niñez en situación de calle. El año pasado hacia fines del 2012 por una iniciativa justamente del presidente Ollanta sobre cómo atender específicamente esta problemática que acoge no solamente Lima no solamente los distritos de Lima sino también a nivel nacional y en este sentido él muy preocupado sobre esta situación planteó que el tema de situación de niños de calle sea abordado a través de un programa de carácter nacional y en este sentido esta experiencia parte de una iniciativa innovadora de hace muchos años que tal vez muchos de ustedes conocerán Educadores de Calle que es una propuesta que partió como una línea un servicio de atención a través de la institución el programa INAVIF y que se retomó ya no solamente como una línea o un servicio más de esta institución sino que se ha convertido en un programa de carácter nacional nuestra intervención específicamente son con cuatro tipos de poblaciones que se encuentran definidos dentro de lo que es niños en situación de calle por un lado son los niños niñas adolescentes trabajadores de calle niños en situación de calle aquellos niños de calle son aquellos niños que han hecho de la calle su espacio de convivencia de socialización y también de sobrevivencia el tercer grupo que atendemos nosotros es niños en situación de mendicidad que es una de las problemáticas que hoy preocupa mucho a la comuna de Miraflores y el cuarto el cuarto tipo de población es niños y niñas adolescentes explotadas sexualmente entonces para nosotros identificar claramente definir bien el tema de niños en situación de calle nos permite a nosotros poder afinar nuestra metodología de intervención si no no podríamos estar hablando de cómo es la posibilidad de llegar al objetivo y sobre todo sacar a estos chicos de la calle y entonces como les decía la calle se ha convertido hoy en día en estos niños un espacio donde desempeñan un conjunto de actividades económicas o de sobrevivencia dejando para ellos ser solamente un espacio de tránsito como lo es tal vez para la mayoría de nosotros ¿cuál es el objetivo que tiene el programa nacional YACHAY? restituir los derechos de los niños niñas y adolescentes en situación de calle para que logren su desarrollo integral y prevenir también que estén expuestos a mayores riesgos de los que ya están ¿cuál es nuestro proceso de intervención? nuestro proceso de intervención tiene tres líneas porque entendemos nosotros que la problemática de los niños en situación de calle no es una atención mediática o simplemente de atención en ese momento en el que lo encontramos y ahí termina nuestra intervención es un proceso porque tenemos que hacer cambios cambios no solamente los niños sino cambios también en el entorno en el que el niño está hablamos familia hablamos comunidad y hablamos instituciones también entonces esta propuesta tiene tres componentes de atención integral a niños en situación de calle hablamos de la estrategia como les decía educadores de calle que es una experiencia exitosa innovadora y que a nivel de América Latina fue una de las primeras experiencias que realmente no solamente tuvieron éxito porque muchos chicos pudieron salir de calle muchos chicos se reinsertaron a la escuela muchos chicos tuvieron un proyecto de vida la metodología de abordaje por grupos diferenciados como les decía no es lo mismo atender un niño en situación de trabajo en calle que tiene todavía un vínculo familiar frente a un niño de calle propiamente porque el vínculo familiar ya no existe los centros de referencia nuestros centros de referencia son espacios protegidos donde los chicos hacen una serie de actividades con los educadores de calle los educadores de calle son profesionales de las ciencias sociales humanidades de salud que establecen justamente por eso lo dice educador de calle trabaja en las calles y donde él hace el vínculo con el chico para saber qué es lo que está en él y qué es lo que está alrededor para después posteriormente intervenir en esa metodología y en este sentido inicialmente hace un trabajo específicamente en calle porque el chico está en la calle luego de que establece el contacto socializa crea los vínculos entonces va a un centro de referencia que es un espacio cedido por la comunidad llámese desde la organización de base llámese el municipio la parroquia la escuela misma y donde el programa lo acondiciona y para que el chico en lugar de estar trabajando con el educador de calle en calle vaya a este espacio protegido y eso nos permite a nosotros que el chico esté menos expuesto en la calle nos permite que si está trabajando disminuya sus horas de trabajo en calle porque está en el centro y en el centro se hacen una serie de actividades recreativas formativas posteriormente después en este centro de referencia cuando ya hay este vínculo y la comunidad conoce al educador de calle comienza a congregar también a la familia que va al centro para poder también dar orientación dar consejería y trabajo articulado y permanente con la familia el servicio de defensores públicos lo que nosotros vamos a impulsar es el patrocinio legal gratuito para los niños niñas y adolescentes que estén en situación de vulnerabilidad latente el tema de atención de necesidades de niños y familias el tema de inserción escolar porque muchos de chicos que están que vemos en las calles son chicos sobre todo de calle que han roto con la escuela han roto así como hay la pérdida de la familia también pérdida de la escuela y lo que intentamos es que ellos nuevamente se reinserten a la escuela y finalmente también definitivamente cuando hablamos de restituir de derechos también hablamos de DNIs porque muchos chicos tampoco no lo tienen hablamos también del servicio de seguro de atención de salud esta es la atención integral dentro del otro proceso de intervención que tenemos es la red de protección para niños niños en situación de calle ahí definitivamente como les comentaba no estamos hablando solo del niño porque en realidad el problema no es el niño muchas veces los niños en situación de calle son chicos que son expulsados y sabemos todos son expulsados de sus familias son expulsados también de la misma sociedad marginados y en muchos casos discriminados también lo que intentamos nosotros como responsables es poder fortalecer esta red de protección también y de atención para estos chicos y en este sentido nosotros estamos justamente promoviendo en estos momentos estamos teniendo una serie de reuniones con la PNP específicamente con las comisarías de familia y también vamos a integrar a las de munas es que vamos a trabajar y estamos trabajando ya una propuesta una estrategia comunicacional para cambio de actitudes y ojo no es solamente cambio de actitudes respecto a la familia de los chicos estamos hablando cambio de actitudes de nosotros como es que para nosotros el panorama de niños en situación de calle se ha vuelto parte del escenario y del paisaje digamos entre comillas de lo que son los distritos entonces en ese sentido nosotros no trabajamos lo que estamos trabajando en la estrategia comunicacional es la no permisividad frente a lo que es el tema de niños en situación de calle el tema de sensibilización de la articulación multisectorial también estamos trabajando mesas de trabajo distritales provinciales o regionales es lo que estamos y vamos a promover los gobiernos regionales y los gobiernos locales también con acciones incorporadas para esta población porque en realidad la situación de los niños niñas adolescentes no es un problema de todos y no es un problema solamente del Estado sino también de la sociedad en conjunto propuestas normativas para proteger a estos niños que se encuentran en situación de calle porque sabemos que muchos de ellos también como en el caso de Mendicidad son explotados por terceros o por sus propias familias y finalmente la generación de evidencias el tercer punto el desarrollo integral hablamos de apoyo familiar como soporte a niños niños y adolescentes ¿qué estamos hablando? estamos hablando nosotros acerca de fondos semillas para aquellas familias que de acuerdo a ciertas condiciones que estamos colocando sobre todo de apoyo a sus niños para que eviten y no salgan a trabajar apoyar a través de fondos semillas el acceso a formación técnico productiva muchos de los adolescentes que están trabajando viven en las calles no tienen proyecto de vida y lo que nosotros intentamos dentro del programa pero no solo como programa sino justamente con la participación de las instituciones locales o regionales es también poder promover hacia lo que son acceso a becas técnico-ocupacionales de tal manera que este chico pueda cambiar de situación laboral en donde está expuesto muchas veces a riesgo y además tenga un proyecto de vida futuro y el buen uso del tiempo libre y la participación en redes ¿cuáles son los resultados esperados? niños en situación el proceso que nosotros teníamos como le habíamos comentado niños en situación de calle un proceso de intervención articulada y como resultado lo que nosotros nos proyectamos es niños niñas y adolescentes con vínculos fortalecidos con la escuela y con la familia niños y niñas adolescentes reducen sus horas de trabajo dejan de trabajar o hay un cambio ocupacional y niños y niñas adolescentes que dejan la calle finalmente como les comentamos el tema en las reuniones que hemos tenido a partir de la quincena nosotros de enero ha sido informar sobre las acciones que se realizan dentro del programa YACHAY para atender la problemática así como establecer acuerdos para su atención producto de esta reunión del ministerio con la policía nacional hemos formado un grupo de trabajo que permitan intervenciones articuladas así como elaboración de mecanismos y procedimientos que optimicen la restitución de los derechos de los niños niñas y adolescentes hasta ahí nomás hasta ahí nomás la reunión tuvo por objetivo definir algunas de estas estrategias comunicacionales y parte de nuestros acuerdos es justamente elaborar un plan estamos elaborando un plan de campaña comunicacional validación de algunos mensajes dirigidos a sensibilizar a la población para que no dé dinero en el caso de niños en situación de mendicidad ya que no contribuye y en realidad limita los derechos de los niños porque muchas de las monedas que nosotros damos a los niños en situación de calle principalmente mendicidad va a un explotador principalmente y la estrategia comunicacional contemplará los distritos de Miraflores de San Borges y San Miguel donde se activará la red de protección entonces en este sentido nuestra presencia además de presentar ese proyecto el programa YACHAY de lo que estamos haciendo desde fines del año pasado es comenzar a implementar estamos en el proceso de implementación actividades que ya venimos realizando pero también aquí como Miraflores como parte de este piloto que vamos a hacer de la estrategia comunicacional es como podemos trabajar articuladamente y fortalecer esos servicios de protección que también tienen en la municipalidad entonces en este sentido señor alcalde miembros de este comité es invitarlos y poder nosotros seguir participando y afinar esta estrategia comunicacional pero también como fortalecer estos servicios porque el problema de los niños en situación de calle como dije anteriormente no es un problema solo de las familias que llevan o expulsan a los chicos es un problema que nos convoca a todos gracias muchas gracias por la exposición señora Amelia Cabrera también saludamos la presencia de la doctora Marianela Villalta especialista también del programa que se ha incorporado no sé si hay alguna pregunta que algún miembro del comité quiera hacer a estas especialistas definitivamente hay un compromiso para poder ayudar a estas personas a niños niñas adolescentes que están en situación de calle ya se ha venido trabajando muchísimo esto con la mayor Shirley Asto y con parte del comité de seguridad ciudadana sin duda hay mucho por hacer hay toda una estrategia que ustedes están desarrollando con mucha inteligencia y lo que quiero mencionar es que cuentan con la voluntad política de la municipalidad de Miraflores y los miembros del comité de seguridad ciudadana para hacer que estos niños no estén expuestos niños niñas y adolescentes no estén expuestos en la calle eso es parte de una situación también de seguridad que nosotros tenemos que controlar y que tenemos que ayudar a que se pueda dar para la buena atención de estos niños y yo soy un convencido que el trabajo que se puede hacer con los distintos niveles de gobierno es un trabajo que va a ser siempre mejor no se puede trabajar de una forma aislada sabemos de las capacidades que se pueden tener y aplaudimos esas capacidades siempre nosotros tenemos nuestras propias capacidades pero si sumamos capacidades creo que las vamos a potenciar entonces esa voluntad está expresada hay que afinar los términos de cómo debemos trabajar pero el trabajo se va a realizar y creo que las personas que van a tener un beneficio son los niños que están expuestos en la calle ¿no? de acuerdo no sé si hay alguna pregunta o alguna idea que compartir muy bien sí la señora gobernadora Justina Prado Roca quiere hacer una pregunta adelante gobernadora buenos días con todos representantes señora ministra en realidad en nuestro país todo lo que pasa a nivel distritales hablando de los niños que están en la calle o niños explotados son como usted dice de la familia pero también es una red que forman grupal personas inscrupulosas hablan con sus familias y como tipo de negocio lo ponen a todos los niños en todos los lugares traen tal vez en un carro lo dejan y están vigilando para poder cobrar su cupo y de ahí le dan a la familia y es como si fuera un negocio con los niños entonces esa cosa también tiene que ver por los señores que traen como a esos niños a explotar no solamente los papás también sino que ya hacen en mutuo acuerdo se ha visto en otros estritos en algunos lugares muchas gracias bien no sé si quiere darle alguna idea a la señora gobernadora no al contrario solamente reafirmar el compromiso de la señora ministra Najara respecto a esta problemática ella está no solamente preocupada sino está justamente viendo como es que el programa realmente esté articulado con todos los gobiernos regionales y distritales porque evidentemente coincidimos con el alcalde que es la articulación de estos sistemas locales porque las poblaciones los niños en situación de calle se encuentran en nuestros distritos y entonces nosotros tenemos que comprometernos para que evidentemente esta situación de explotación en la que están los niños no se siga manteniendo o incrementando muy bien muchas gracias si señora Carmela Segovia representante de las juntas vecinales de la comisaría Miraflores felicitándola por la exposición muy buena la pregunta es cuáles son las proyecciones que ustedes tienen de inicio y término tienen una por favor para tener los resultados para saber si estamos hablando del programa en principio de cuatro años estamos nosotros proyectándonos atender en este año más de seis mil niños a nivel nacional y llegar al dos mil catorce con diez más de diez mil niños niños en situación de calle atendidos bien muchas gracias vamos a también habíamos alterado un poquito por temas de metodología la forma que tiene normalmente este tipo de reuniones y me olvidé al inicio de la misma preguntarle al señor coronel Augusto Vega si tenemos alguna comunicación si hay algo en despacho entendería que lo hay entonces por favor le pediría que si hay algo que compartir con el comité lo pueda compartir muchas gracias gracias señor alcalde solamente para hacer conocer sobre una carta externa que ha llegado a la municipalidad de Miraflores que a la letra dice lo siguiente Lima 22 de enero 2013 señor doctor Jorge Muñoz Huel alcalde distrito de Miraflores estimado señor alcalde es grato elegirme su digno despacho para saludarlo y agradecerle la intervención del personal de Ceresnago el día domingo 13 de presente una emergencia familiar que tuve mi cuñada Rosa León de las Casas vecina y propietaria en la cual colaboraron los serenos la policía y paramédicos de nuestro distrito en mi calidad de exdirector metropolitano como cesante en la actualidad es mi deseo hacerle presente el excelente apoyo del personal que gracias a ello lo resolvieron con eficiencia precisión y prontitud cabe destacar que dichos funcionarios municipales son Arangure en Guerra Miguel Castro Chuica Jimmy y Elia Pucachi José nombres que el suscrito solicitó expresamente con la afinidad que se reconozca la labor mencionada reitero nuevamente el agradecimiento mío y de mi familia por la excelente labor no solamente como es funcionario municipal sino además en mi calidad de vecino y propietario de distrito de Miraflores atentamente ingeniero Francisco Leo Farge y señora Ana Graciela León de las Casas de Leo eso es todo señor alcalde muy bien coronel muchas gracias por la lectura del documento que nos ha podido poner en conocimiento a todos los miembros del comité de seguridad yo le pediría que le prepare una breve misiva a esta persona diciéndole que agradecemos por su carta su comunicación y que vamos a tener en cuenta esta esta información para lo que es digamos el legajo propio de las personas que han intervenido en esta en esta buena acción siempre lo hemos dicho aquí en el comité y lo decimos en toda actividad que tenemos de compartir con los gerentes las buenas acciones tienen que ser reconocidas y tienen que ser premiadas tenemos que incentivar a nuestro personal lo mismo visto desde la otra perspectiva o desde la otra orilla si no hay una buena acción si hay una inconducta o si hay una situación inadecuada por algún miembro del personal de seguridad hay que sancionar esas situaciones yo soy un convencido de que a las personas hay que tratarlas bien hay que ser eficientes hay que hacer bien la labor pero para eso estamos continuamente capacitando a nuestro personal para que el personal sea el mejor el más adecuado el más responsable y que al igual que el año pasado hemos sido muy bien vistos también aquí el serenazgo como la policía nacional sigamos teniendo esa buena expectación de la población entonces coronel siempre aprovecho yo para pedir que haya la capacitación pero también un cuidado muy cercano de que el servicio sea siempre el más adecuado idóneo el mejor el serenazgo de Miraflores y así también la policía nacional como los bomberos y todos los miembros que hacemos seguridad aquí en Miraflores no podemos ser uno de los mejores tenemos que ser los mejores siempre no hay posibilidad de ser uno de los mejores siempre tenemos que ser los mejores tenemos que ser los líderes y como tales tenemos que tener una clara respuesta en este liderazgo que tenemos que marcar por eso hay que vuelvo a repetir saber reconocer las cosas buenas y si es que hay algunas cosas que se dan en el camino que no son buenas porque somos seres humanos y como seres humanos somos contingentes también habrá que tomar decisiones y sanciones para quienes no contribuyan en esta excelencia en este liderazgo que estamos imprimiendo aquí en este Comité de Seguridad Ciudadana dicho sea de paso quiero agradecer también a los jefes de área que están colaborando en temas que van más allá del asunto relacionado con la seguridad ciudadana o sea hay una seguridad indirecta me refiero al tema urbano al trasurbano al cuidado a la preocupación que nos están haciendo llegar con relación con relación a otros temas que no son directamente de seguridad ciudadana pero sí indirectamente como es el buen cuidado de las pistas postes veredas situaciones que están reportando y les pido que se mantenga esa situación porque esto nos está alimentando a otras áreas y estamos haciendo que esas otras áreas trabajen en buscar soluciones ahí donde ustedes han percibido algún tema que puede ser mejorado gracias por eso hoy no vamos a tener una exposición de las áreas de cómo están las cosas ya en la mañana he conversado algunas en breves momentos con el coronel de sé más o menos cómo están cada una de las áreas por un tema de economía temporal vamos a ir ya finalizando la el comité del día de hoy viernes sin perjuicio de eso quiero abrir libremente para si hay algún comentario final de los miembros de la mesa si veo manos levantadas entonces vamos a respetar esas manos levantadas otra vez para ver quién me parece que está el comandante Chapiama que ha pedido hacer uso de la palabra ¿verdad? señor alcalde buenos días señores miembros del comité buenos días buen día señor alcalde era para comunicarle a los miembros del comité que la policía nacional de Perú en este caso la policía de turismo venimos realizando un convenio con la municipalidad lo que es capacitación el día martes 22 hemos dado inicio a un evento académico acá en en el distrito de Miraflores dirigido a 400 efectivos de serenazgo donde venimos capacitándolos por semana 50 efectivos para que sean ellos promotores y orientadores turísticos en la seguridad turística que brindamos en el distrito emblemático de Miraflores esta capacitación permitirá elevar la calidad de servicio mejorar las condiciones adecuadas de atención y tratamiento al turista porque forma parte de la seguridad ciudadana son ellos los que vienen acá hacen uso de nuestras instalaciones nuestra planta turística y necesitamos nosotros de que también el personal de serenazgo tenga las condiciones adecuadas el profesionalismo adecuado de trato de técnicas y procedimientos de normas legales y las infracciones administrativas que algunas otras personas también ignoran y por desconocimiento por ignorancia muchas veces actuamos o tratamos de aprovecharnos de los turistas entonces necesitamos concretar ciertos conocimientos teóricos y que se lo estamos proporcionando al personal de serenazgo a fin de que nos ayuden también a fin de erradicar ciertas conductas ciertas informalidades que se presentan de otras personas que vienen acá al distrito a buscar trabajo a ofrecer algún tipo de servicio y no están preparados o capacitados para brindar ese tipo de servicios llámese taxis informales orientadores guías turísticos informales y otro tipo de servicios que vienen a ofrecerle al turista con el único fin de aprovecharse de ellos les venden cerámios tipo réplicas algunas pinturas pieles telas y entonces en ese sentido la capacitación académica que le estamos dando al personal de serenazgo es para que nos ayuden a identificar qué tipo de personas se dedican a este tipo de actividad así como el dólar hacen el cambiazo hay moneda hay un delito de orden monetario muy fuerte que vienen personas de otros sitios personas inascrupulosas a tratar de sorprender a los turistas y en ese sentido la capacitación que le venimos dando nosotros al personal de serenazgo es que nos permitan a nosotros identificar rápidamente a estas personas con respecto al radio que nos han proporcionado a nosotros también puedo certificar de que tiene una buena capacidad porque el otro día ya en dos oportunidades me he ido al puerto del Callao a recoger a los turistas que en cantidad de 25 ónibus se trasladan a Cámira Flores y tiene una buena capacidad de audio y de escucha me he ido a ventanilla a los pantanos de ventanilla con esas personas también y también tiene una buena capacidad de audio eso era lo único que tenía que decirle muchas gracias comandante además por certificar que funciona el sistema de treta fuera del alcance del distrito de verdad que estamos muy contentos con esta inversión me pareció que la mayor Shirley ya esto estaba también levantando la mano si es así tiene el uso de la palabra después lo veo también al comandante Erken está también nuestra invitada de Míndez que le vamos a hacer el uso de la palabra inclusive antes que Javier por favor por tratarse de una dama doctor muy buenos días miembros del comité de seguridad ciudadana de Miraflores buenos días con la comuna de Miraflores el día de ayer como siempre estamos realizando los operativos en prevención del niño y niña y adolescente protegiéndolos en la cual en trabajo en conjunto con la policía nacional y serenazgo hemos rescatado a 11 niños que son víctimas de explotación de mendicidad con 4 personas adultas y este trabajo lo estamos realizando desde el año pasado con la invitación del codice con la comisaría y familia y que importante es esto como habló con la doctora Amelia que estamos trabajando en conjunto para no ir más allá un abordaje completo de la problemática de evitar que estos niños sean explotados así mismo acá la doctora tiene una sugerencia que es interesante no sé si la pueden escuchar si le damos el uso de la palabra a la doctora Amelia Cabrera adelante por favor muchas gracias en relación justamente como parte de estos mecanismos del que habla usted señor alcalde para poder viabilizar justamente esta propuesta aquí una de ellas es la solicitud y el pedido para poder establecer también unas capacitaciones el tema de capacitación porque usted decía el serenazgo no tiene que ser uno de los mejores tiene que ser el mejor y en este sentido también la problemática de niños y situación de calle que justamente ellos son los que están en la comuna en las calles viendo y además teniendo información respecto al tema nos interesa a nosotros y nos comprometemos para el tema de capacitación con ellos como parte de esta estrategia comunicacional y en segundo lugar nosotros también ya hemos establecido contacto con la gerencia de desarrollo social y justamente estamos nosotros trabajando para que con ellos nos acompañen a ver cuáles son los puntos justamente de ubicación de mayor concentración donde están estos niños que se encuentran en situación de calle entonces estos mecanismos ya los estamos trabajando con la comuna y respecto a un punto final es que nosotros en relación al programa ustedes han visto toda la atención integral es un abordaje integral donde si ustedes ven forma parte de un proceso de cambio de actitudes más no punitivo entonces en este sentido nosotros sí estamos claros como programa que la única manera de poder abordar y hacer sostenible que los niños no vuelvan a la calle es a través de una propuesta no punitiva sino de cambio de actitudes gracias sí muy agradecido desde ya entonces aceptamos este ofrecimiento de capacitación yo le pediría que coordinemos con el coronel Augusto Vega sé que han venido trabajando también con la gerencia del doctor Carlos Contreras que es de verdad una gerencia que en lo humano está muy activa nosotros y lo he dicho en más de una oportunidad nos paramos sobre dos pies un pie es el humano y el otro es el humano trabajamos para seres humanos somos seres humanos que trabajamos para humanos entendemos que esa es la gran importancia pero también estamos muy preocupados en que lo urbano tenga una respuesta adecuada ¿no? me parece que el comandante Javier Erken había pedido también el uso de la palabra buenos días señor alcalde buenos días con todo el comité solamente quería compartir parte del compromiso que la compañía de bomberos tiene con la prevención y seguridad en el distrito el día miércoles salieron los resultados del último la última postulación al curso 2013-1 del cuerpo de bomberos lo que corresponde a la departamental Lima Sur dentro del marco de formación que tiene la compañía postulantes y luego bomberos alumnos para poderlos presentar este curso de los 45 cupos que se aperturaron los bomberos alumnos de la Segovia está la doctora Juárez también que ha levantado la mano y está también el señor Carrera ese es el orden de oradores por favor señora Carmela tiene el uso de la palabra señor alcalde estamos viendo que la educación es fundamental para el desarrollo de los países entonces creo que sería necesario tener como representante a una educadora como miembro del codice por favor muy bien hay que hay que tenerlo en consideración se va a evaluar y después se decidirá colegiadamente como se toman las decisiones aquí en el en el comité muchas gracias por su propuesta doctora Adela Juárez tiene el uso la palabra bueno en mi caso solamente es para poner en conocimiento que a partir de la próxima semana me voy a tener que ausentar porque bueno tenemos nuestro periodo vacacional durante el mes de febrero entonces ya me reincorporo nuevamente en marzo eso dependiendo si el comité le da licencia o no está muy bien las vacaciones son un derecho que todos los miembros tienen y gracias por su participación continua señor Carrera tiene usted el uso de la palabra señor Caldebreve agradecerle a las invitadas al al colegio adventista Miraflores que me envió al Enrique Cáceres Villena que lo acompaña hoy día mucha suerte y éxitos en su vida profesional agradecerle al ministerio de la mujer yo como ex empleado funcionario de ese gran ministerio mi saludo a la ministra emprendedora y como ella dijo una chola de acero y para cerrar señor Calde le pido a usted que al terminar con un compromiso que tengo con los vecinos de San Ignacio Loyola usted autorice para poder reunirme pequeñamente con los miembros del serenaje que después le van a dar un informe el cual estoy muy preocupado y aprovecho también la presencia del mayor Castañeda por un hecho ocurrido el día de ayer como representante de las juntas vecinales yo sé que si hubiera habido tiempo y lo hubiera explicado pero a la visita no lo voy a hacer usted estaría a mi lado eso era todo muchas gracias nos hemos quedado preocupados señor Carrera no voy a haber entendido yo que quiere usted ser ministro de la mujer bueno fui funcionario de alta y bueno trabajé en lo que era el viceministerio cuando era el viceministerio de desarrollo social creo que no impide que un varón sea encantado de la vida que un varón podríamos colaborar más con esta linda dama es una broma pie de página yo dejando ya la broma porque a veces hay que poder matizar estas cosas quiero reiterar mi profundo agradecimiento a las visitantes del MINDES que han estado hoy colaborando con nosotros poniendo a disposición un programa que tienen poniendo a disposición también la posibilidad de capacitación y también reitero mi agradecimiento a los miembros del comité de seguridad ciudadana hoy estamos celebrando la reunión número 97 de este comité de seguridad ciudadana esto es algo inusitado aprovecho para contárselos también a nuestras ilustres visitantes del MINDES y a nuestro ilustre visitante del colegio adventista que comparte como lo dije al principio de la reunión un buen programa que tenemos nosotros que se nomina un día con el alcalde él me acompaña hoy a las actividades que tenemos para que desde ahora este joven miraflorino Enrique Cáceres se vaya formando en lo que es la generación de ciudadanía el día de mañana estoy seguro que las personas que han pasado por este programa de un día con el alcalde van a tener una mejor capacidad para poder saber cómo se trabaja desde adentro de una institución pública y además esto estoy seguro va a generar compromisos que van a ir brotando en el tiempo a través de muchos de estos jóvenes que han pasado por el programa y compromisos de trabajo por sus comunidades por su entorno y por qué no decirlo por su país esa es la gran idea que tenemos que cada vez que nosotros podamos participar de este tipo de cosas o hacer participar a jóvenes de este tipo de cosas estos jóvenes se enamoren de lo que es el servicio público que es un servicio muchas veces muy sacrificado y muy poco reconocido también porque mucha gente le quiere dar la vuelta a lo que es el verdadero sentido del servicio público bien dicho esto agradezco la presencia nos hemos pasado algunos minutitos pero creo que ha sido muy positivo todo lo que hemos tenido esta mañana y Dios mediante nos veremos el próximo día viernes en la reunión número 98 cuando lleguemos a la reunión número 100 vamos a tener que hacer algún tipo de celebración también muchas gracias 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 gracias